¿Qué es la empresa de lucha libre? Sin embargo, ahora que es oficial, muchos aficionados se quedaron con la duda de quién transmitirá la luchas por televisión abierta, esto porque la empresa también es transmitida por Space en Televisión de Paga. Multimedios será quien de momento se lleve la transmisión de la tres veces estelar. ¿Qué es la empresa de la Jusco? El Jusco tuvo un convenio con el CMLL y la promotora Elite, donde formaban lucha azteca, sin embargo, esto se terminó debido a un problema entre la empresa de la Arena México y la promotora de lucha independiente. ¡Suscríbete al canal!